Salud para la gente de mi tierra. En esta ocasión les hablaremos acerca de las aceitunas. Este alimento es consumido sobre todo como aperitivo y tiene una amplia variedad con o sin hueso, entera o troceadas y verdes o negras. También se usa como ingredientes de infinidad de platos de nuestra dieta mediterránea y española. El fruto del olivo es la aceituna o el olivo y la diferencia entre ambos es que la aceituna es la que se destina a la obtención del aceite de oliva. La otra es el nombre genérico del fruto de este árbol. Para intentar conocer más sobre este fruto tan ligado a nuestra gastronomía, vamos a presentar una serie de ventajas y propiedades que tiene esta fruta. Son una fuente de hierro y sodio muy saludable. Previene enfermedades cardíacas gracias a las grasas insaturadas que contienen y que ayudan a regular los niveles de colesterol. Fuente de vitamina A y C que ayudan a mejorar nuestras defensas. Contienen omega 3 y omega 6. Aceites esenciales que ayudan a mejorar nuestro organismo. Entre los beneficios que nos brindan hay que destacar su alto poder a la hora de prevenir enfermedades cardíacas y de aparatos circulatorios, ya que el aporte tiene elevado de grasa insaturadas hace que sea el perfecto regulador de los niveles de colesterol. Contienen altas cantidades de aceites esenciales omega 3 y omega 6. La aceituna estimula los procesos digestivos por lo que es ideal para abrir el apetito. También constituye un un aperitivo natural que aumenta las producciones de jugo gástrico y facilita la digestión. Son nutritivas. Contienen minerales como el fósforo, hierro, el magnesio, el potasio, el sodio y el yodo. Reduce las enfermedades degenerativas como el alzheimer, tumores benignos y malignos, incluso las menos graves como varices y caries dentales. Por eso es importante que usted consuma las aceitunas para el bien de su salud. Que Dios me los bendiga. No le digo adiós, sino hasta pronto.